El problema dice estudia la continuidad y derivabilidad de esta función. Esta función lo que vemos es que tiene un valor absoluto. Recuerdo que el valor absoluto de la x equivale a dos situaciones. X si la x es positiva o cero o menos x si la x es negativa. Por eso si tomamos un número, por ejemplo, menos 5 en valor absoluto, decimos que es 5. ¿Por qué? Pues porque lo que hay dentro del valor absoluto es negativo y le cambiamos el signo. Mientras que si fuese positivo, pues lo dejaríamos igual, no le cambiaríamos el signo. Por lo tanto, esa función lo que vamos a expresarla es como una función a trozos. Es decir, pondremos 1 dividido 1 más la x cuando la x sea positiva o cero. Es positiva, la dejamos igual con el más. Y cuando sea negativa, la cambiaremos el signo. Por lo tanto, esto será para cuando la x es negativa. Bien, vamos a estudiar la continuidad. Hay que elegir el punto donde estudiamos la continuidad. Los puntos siempre son los que anulan el denominador. Hay que comprobarlo. Se anula el denominador para x igual a menos 1 en el primer tramo, pero el menos 1 es más pequeño que 0. Por lo tanto, no influye porque esa expresión es para las x positivas. Y lo mismo, en el denominador se anula, o sea, en la segunda, segundo tramo, pues se anula el denominador para x igual a 1, pero ese 1 es positivo. Y como es positivo, y esta expresión solo es para los negativos, pues tampoco hay problema de discontinuidad. Y lo siguiente que estudiaremos será en el punto de intercambio de una función a la otra, es decir, en el 0. En el 0 vamos a ver si es continua y derivable. Así que hacemos primero el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha. Eso sabemos que son números un poquito más grandes que 0. Y los números un poquito más grandes que 0 nos obligan a tomar la función para las x positivas. O sea, que el límite lo tendremos que hacer de la función escrita primera, que es para x mayor o igual que 0. O sea, 1 dividido 1 más x. Y eso, pues no es indeterminado, porque 1 dividido entre 1 más 0, pues eso es 1. O sea, que el límite por la derecha es 1. Vamos a hacer lo mismo para el límite por la izquierda de 0. Izquierda de 0 de f de x, deberemos de tomar la función definida para los negativos. La función definida para los negativos es la que está escrita abajo. Pondremos 1 dividido 1 menos x. Y cuando la x tiende a 0, pues eso tampoco es indeterminado. Es 1, ¿no? O sea, los límites laterales coinciden. Primera condición. Luego hay que ver el valor de la función en el 0. El valor de la función en el 0, sustituimos la x por 0. ¿En dónde? Pues en la positiva, ¿no? O sea, en la primera expresión. 1, 1 más 0, eso es 1. Como los tres valores, un valor de la función en el punto, límite por la derecha y límite para la izquierda coinciden, diremos que f de x es continua en todos los reales, porque lo era en los demás puntos, ¿no? Porque los números que anulaban el denominador, pues no estaban dentro del intervalo donde era válido. Bien, vamos a ver la derivabilidad. O sea, que podemos escribir que f de x es continua en todos los reales. Vamos a estudiar la derivabilidad. Para eso tenemos que hacer la derivada por la derecha de f de x y lo vamos a hacer en el punto de intercambio de las dos expresiones, es decir, en el 0. Por lo tanto, si estamos en la derecha, lo mismo que antes, hemos elegido la función de la derecha para hacer el límite, ahora vamos a derivar la función que vale para las x positivas, que ya hemos dicho que era con el 1 más x en el denominador. O sea, que hay que derivar esta función. Derivada de un cociente, derivada del numerador, que es 0 por el denominador sin derivar, no lo pongo, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que la derivada de 1 más x es 1. Y el denominador al cuadrado sin derivar, esto sería la derivada. Claro, esta derivada la tenemos que hacer para el punto 0. Sustituimos la x por 0 y nos queda menos 1. O sea, que derivada por la derecha es menos 1. Vamos a hacer la derivada por la izquierda del punto 0. Derivo con respecto a la variable x y la expresión que está para los negativos es 1 dividido 1 menos x. Y esto derivo denominador sin derivar al cuadrado y en el numerador, derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, que no lo pongo, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es menos 1. Menos 1 menos 1 es 1. Esto se hace para x igual a 0. Y esto me queda, pues, 1 en el numerador y 1 en el denominador 1. O sea, que por la derecha es menos 1 y por la izquierda es 1. Por lo tanto, al ser diferentes, podemos escribir que f de x no es derivable en x igual a 0. En el resto del intervalo, en el resto de valores sí. Y vamos a ver gráficamente los resultados obtenidos analíticamente. Nos ha salido que en el 0 era continuo. Efectivamente vemos cómo podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Y el trazo es totalmente continuo. Pero en cambio nos ha salido que en el 0 no era derivable. Bueno, ¿por qué no es derivable? Pues porque si trazamos la tangente en el 0 y tomamos la curva de la izquierda, la tangente sería una recta más o menos así. Y nos encontramos que tiene una tangente positiva. En cambio, si tomamos la curva de la izquierda, o sea, para x mayores, que es 0, pues la tangente sería así. Claro, la tangente nos indica, la pendiente de la tangente nos indica la derivada. Como en ese punto no puede haber dos derivadas distintas, decimos que no es derivable. Por eso una me ha salido una y la otra me ha salido menos uno. Y concluimos el problema con esta explicación.